Música Creo que no hay que olvidar, nunca hay que olvidar las cosas que han pasado para que no ocurran de nuevo Bueno, fue emocionante, fue emocionante, hay algunas cosas que te remueven Me emocioné Un preso político de izquierda que no delata a nadie y que de algún modo humilla a su interrogador venciéndolo mientras agoniza Así describió Mario Benedetti su obra Pedro y el Capitán Esta obra lo tiene porque habla sobre el tema de la violencia, en este caso de una dictadura Y violencia que está presente hasta el día de hoy Por lo tanto creo que es un tema universal Un tema universal, dice Iván Verapinto, que lleva a las tablas una obra fuerte, que impacta y que a nadie deja indiferente En cuanto a los roles de la tortura, el torturador estoy muy, digamos, afectada casi Realmente muy buena la actuación Y, digamos, dos actores que se llevaron el peso tremendo Agrega Benedetti sobre las motivaciones de su obra Va a hacer una larga conversación entre un torturador Y un torturado, en la que la tortura no estará presente como tal Aunque sí, como la gran sombra que pesa sobre el diálogo Es un desafío para los actores Es una obra que basa su trabajo en el argumento En el diálogo No hay efecto, no hay mayor movimiento Sino que simplemente lo que dicen los actores y cómo lo dicen El teatro universitario Expresión asume este desafío y sale airoso Conmueve con el texto de Benedetti Y con el despliegue actoral En uno de sus trabajos más logrados Aunque la tortura se conoce desde hace siglos Fueron las dictaduras latinoamericanas Las que asumieron su práctica cotidiana Y nos mostraron su crueldad Empleadas como método para obtener información de los detenidos Recurrían a todo tipo de vejámenes Con tal de lograr su objetivo Un tremendo desafío para los actores Que no vivieron esa época Son dos jóvenes que no vivieron la época de las dictaduras Son dos muchachos que ni siquiera nacían en esa época Por lo tanto, tenían que entrar primero a investigar A descubrir, a explorar Esa etapa de la historia de Latinoamérica Benedetti entrega más datos Sobre las motivaciones de esta obra Quiero indagar, escribió En la psicología de un torturador Quiero saber mediante qué proceso Un ser normal puede convertirse en un torturador El personaje se llama el capitán de la obra Muy fuerte emocionalmente Pero a la vez enriquecedor Porque uno va aprendiendo Va enseñando a otras personas también La realidad Una manera de reflejar la realidad que pasó Y que puede volver a pasar En Latinoamérica en sí Los países latinoamericanos El torturado en esta obra Es un hombre que derrota al poder Un hombre que usa su silencio como un escudo Y su negativa casi como un arma Un hombre que prefiere la muerte a la traición Este personaje es fuerte Es complicado interpretarlo Porque uno se llena mucho de él Y de las emociones que lo rodean A este personaje El papel de Pedro Que es un militante de una agrupación de izquierda Es un hombre que no pensó ser un líder Jamás Pero que se convierte en un líder En el momento en que es tomado prisionero Y además tiene que enfrentarse Justamente a esa situación atroz Es muy castigado Y además se vive un poco en carne propia Lo que vivieron muchos de nuestros compatriotas Muchos latinoamericanos En el periodo de los 70, los 80 Pedro y el capitán Tiene el estilo del escritor uruguayo Mario Benedetti Quien toda su vida Fue un defensor de los derechos humanos Y un militante activo en las denuncias Contra las dictaduras de América Latina El texto es muy bueno Un texto separa solo como se dice Así que lo elegimos, lo leímos, nos gustó Y comenzamos el trabajo Así que bien, muy bien Contento por el estreno Benedetti tiene una pluma muy fina Y nos escribe siempre los personajes con contradicciones No dicotómico Por lo tanto, hay una serie de aristas De la vida psicológica de estos personajes Que ellos tenían que entrar a completar El público reitera los agradecimientos Por el montaje del Teatro Expresión Y recomienda, sí o sí, ver esta nueva puesta en escena Lo hicieron pero perfecto Me encantó Me fascinó Yo se lo recomiendo a cualquier persona Y yo creo que voy a venir el otro fin de semana Porque es muy linda la obra Y además de que se trata Te deja una enseñanza Y lo felicito a Vera Pinta Que sea capaz de exponer situaciones de ese tipo ¿Usted tiene una realidad ya muy lejana o no? Yo creo que Aunque haya sucedido hace bastante tiempo No es lejana Todavía está vivo Pedro y el Capitán Se presentará en la Sala Veteranos del 79 Todos los viernes y sábados A las 21 horas Una invitación para todo público Y muy en especial para los jóvenes Y que la gente, los jóvenes sobre todo Que lean, que estudien sobre el tema Y que tomen conciencia De que estas cosas jamás se pueden volver a vivir Vamos a trabajar con los colegios Vamos a trabajar con las agrupaciones juveniles E incluso el formato va a ser Hasta conversatorio Para discutir, reflexionar sobre el tema Y eso y una marca Y en la tarde Debido al sol tan fuerte Me quedé dormido en la banca de una plaza Solo desperté con las sirenas de los bomberos Caminé y caminé Con perros siguiéndome y sin perros Cuando estuve a punto de ponerme a llorar Apareció mi mamá por la veredad de enfrente Y me dijo mi hijito Y hasta ahí llegó mi carrera de bajo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!